El gobierno de la ciudad de Nueva York anunció hoy la puesta en marcha de cinco centros de vacunación que funcionarán las 24 horas del día, los siete días de la semana. El objetivo es vacunar desde ya a medio millón de personas cada semana. Eso ya en Nueva York. Aquí, en cambio, se anunció una estrategia de vacunación con brigadas que dependerán completamente del gobierno federal. Y por más que hacemos sumas, multiplicaciones, cuentas optimistas, es casi imposible alcanzar las metas fijadas. Para que en marzo del próximo año estuvieran vacunados todos los mexicanos mayores de 16 años, se tendría que avanzar a una tasa de 130 mil vacunas diarias, más o menos. De ahí la pregunta, ¿por qué el gobierno del presidente López Obrador no acompaña su estrategia de vacunación, la estrategia de vacunación de su gobierno, con una gran convocatoria a los gobiernos estatales y a las instituciones y empresas privadas para que se sumen al proyecto y se pongan también a vacunar mexicanos a toda velocidad? No se pueden seguir viviendo días como el de hoy, con más de mil mexicanos muertos por COVID. La lógica dicta que es un momento de sumar. Sí, bienvenidas las brigadas del gobierno federal, pero sí también bienvenida la incorporación de los gobiernos estatales y las empresas a esta auténtica cruzada de vacunación contra el coronavirus. Si este no es un momento para sumar, ¿cuál será entonces? ¿Qué dicen los gobernadores? ¿Se van a quedar con los brazos cruzados? ¿Se quedan con qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.